Los sentimientos no tienen fronteras, son un lenguaje universal. Quizá no nos entendamos con palabras, sin embargo, por muy diferentes que seamos, cuando se expresan desde el corazón, todos sabemos comprender el significado de aquello que no se dice. Los sentimientos desbocados son como un caballo salvaje, libres, apasionados y sinceros, aunque también frágiles. El mundo encorsetado en el que vivimos nos obliga a guardarlos en lo más profundo de nuestro corazón, a protegerlos, como si fuera un tesoro único que debe permanecer escondido al resto de la humanidad. Y en cierto modo, así es. En ocasiones, las personas podemos ser crueles, y la sociedad una jungla en la que debemos movernos con destreza y astucia para no ser devorados por depredadores emocionales. Una lástima. Aún así, hay esperanza. Hay personas que tienen la habilidad de comunicarse con este lenguaje silencioso de hechos auténticos que emergen del lugar donde refugiamos los sentimientos, el corazón, siendo capaces de iluminar un día gris. Personas que no hablan, hacen. Personas, como muy probablemente, fueran las que habitaban el lugar que vas a ver. No hemos podido experimentar directamente en nuestras carnes. Sin embargo, hemos entendido el lenguaje silencioso. En la casa se respiraba paz en el ambiente y cuidado en cada detalle. Un cuidado que, sin duda, emanaba de una gran sensibilidad. Nos adentramos en un nuevo viaje al pasado. Hola, hola, muy buenas mis apasionados. ¿Qué tal? Hoy te traigo a un hostal increíble. Nos hemos quedado anonadados. Llegamos a la casa bien adentrada a la noche. De hecho, no te hemos previsto hacer parada en este punto, aunque algo nos decía que debíamos ir. Así que a pesar de las largas olas de conducción y el cansancio, allí estábamos, en un lugar remoto, sin una sola farola que iluminase la carretera y una aventura por delante. Durante la noche hay algunos retos adicionales a la exploración. Hay que ser más cuidadoso, más silencioso y, lo más crítico, valorar bien si se puede grabar o no, ya que el uso de focos es particularmente sensible. Tras revisar la casa, vimos que las puertas estaban abiertas y su ubicación era buena como para encender los focos sin peligro. Aún así, debíamos estimar las precauciones, hablar en voz baja y estar muy atentos a cualquier ruido externo. Es más, si tienes un ojo observador, apreciarás como esta grabación tiene un recorrido un tanto alterado, ya que tuvimos que variar las estancias precisamente por este motivo. ¿Qué monería? ¿Qué monería? La música, la Thompson, tenía un montón de películas bonitas? De aquella época. Qué bonita la tele. Mirad esto que salía fuera de la terraza. Qué maravilla. Y aquí todos los mandos, ¿cuántos mandos? Dios mío. Si solo hay una tele. mirad mirad cuántas es que no lo entiendo, está en francés sillón parece y es de piel el sillón que bonitos los cojines la pared así de piedra mirad allí la lamparita os enseño, por ahí hemos entrado ahí hay una escalera que ahora subiremos me han dicho que por aquí hay alguna cama mirad, aquí hay otra tele qué pena, está aquí en el sillón no os puedo mostrar bien el sillón pero bueno, algo se ve verdad y ahora entramos, mirad guau qué cuarto de baño más bonito es impresionante mirad qué bonería me gusta muchísimo guau de rachona guau cuántas está 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 esto un poquito guau y luego está aquí de madera qué bonita que es no le falta detalle mirad qué dormitorio más chulo guau este es el que más me gusta qué bonito de color de color madera flojito esto es una maravilla me han dicho que hay una piscina pero por qué hay ropa tío tanta ropa mirad los zapatos mirad el teléfono mira qué teléfono más raro guau guau qué teléfono más raro que hay un montón de hay ropa chicos mirad vamos a salir a la silla ahí está vamos a salir a la piscina desde aquí guau guau mirad vamos por aquí a ver ostras mirad hola qué zona más bonita mirad la piscina qué pasada era enorme me caigo y así se ve toda la piscina desde aquí fuera tenía un buen trozo de piscina y esto igual que la otra habitación entras por aquí vamos a venir por aquí ahora iremos otra vez al otro lado escuchamos voces y estamos un poco asustados la verdad no sé si es que nos han visto o qué pero bueno os voy a enseñar esta cocina mira qué maravilla de cocina guau vamos a ir un poquito a poco los muebles de madera qué maravilla madera de esta rústica bonita ay murciélago ay su padre qué susto me he pegado estoy un poco asustada mis apasionadas espero que no nos pillen esto que es una araña pero qué clase de araña es esa es blanca tío guau mirad aquí tienen el lavavajillas no voy a tocar nada esto está lleno de arañas mirad y hacerlo corriendo mirad las telarañas que hay en la ventana guau mirad esto qué bonito lo de los fogones qué pasada qué monería me encanta guau es súper bonito los platos aquí colgados no le falta detalle escucho verlo mirad aquí tienen una cortinita no puedo pasar aquí ponen la línea este lo como moderno pero como veis es una chimenea la pusieron moderna los vasitos la cantidad de cositas que tiene aquí dentro es alucinante una cafetera antigua que se me ha metido una araña la de platos que hay guau me he quemado qué gracioso aceite guau más platos a cinco de barros a ver si puedo abrir esto ah bueno aquí están las escobas y productos como veis a ver aquí qué hay pues más cacharritos esto nos da una sandwichera mira de barro ollitas de estas de barro mira el mortero qué bonito guau cómo pesa tío cómo pesa el mortero qué pasada la sopera estas cosas me encantan guau qué maravilla bueno nos vamos a ir para otro sitio a ver qué tal oh este mueble aquí hay una puerta que es una calle mira los vasos no lo toco de colores qué bonitos que son mirad ahí se ven mejor aquí tenía muchos vasos mirad este vasito de pez serían para los niños y el mueble qué me dices hola mira ahí se ponen las servilletas jolín no me traigo el guante vaso de chupitos mirad qué pasada aquí los trapitos no se puede abrir no puedo abrir un montón de sillas ahí mira se ha caído esto y creo que se ha caído de ahí arriba mirad cómo está esta parte esta parte de aquí me está aproximado no vamos a poder vamos a poder subir os voy a enseñar esta salita que no te la puedes perder si te está gustando el vídeo suscríbete dale like compártelo y vamos a seguir mirad qué maravilla wow mirad la salita esta también qué bonita y acogedora es mirad qué piano wow flípalo mirad el piano qué monería dios mío qué antigüedad tiene este piano de madera buena eh sí, sí a mí los que no entiendan lo que ponen un sudoku lo tocaría pero nos van a escuchar mirad cómo está la puerta dios mío pero qué de telaraña señor qué pena verdad mis apasionados está esto así tan tan dejado tan decadente porque veréis el suelo eh está bastante hecho polvo se le ha comido la humedad mirad los altavoces wow pero pero estoy sin palabras déjame en comentarios si te está gustando el vídeo y si tú te vendrías como hay un estal como este os vendríais a dormir aquí de hecho estamos de noche se está a gusto solo que no hemos asustado con los vecinos pero ya ha parado un poquito ahí tenemos a Mikey Germán mirad el patito aquí según vimos en la exploración estamos ante una casa en la que vivió un matrimonio con tres hijos en algún momento del tiempo quizá cuando los hijos se marcharon del domicilio la casa se deshacía demasiado grande y decidieron transformar una parte en un muy acogedor hotel rural el hecho de que haya dos cocinas y diferentes estancias muy bien delimitadas nos induce a pensar que el matrimonio vivía junto a sus huéspedes sin embargo tenían un espacio íntimo habilitado solo para ellos de forma que pudieran hacer su vida con total intimidad aparentemente la actividad turística estuvo en uso hasta principios del 2000 sin embargo hemos visto algún documento y trofeo del 2011 esto puede deberse a muchas cosas lo que pensamos es que el matrimonio era demasiado mayor para continuar atendiendo a los huéspedes o incluso fallecieron y el lugar quedó como un sitio de escapada para los hijos que iban a temporadas hasta que dejaron el lugar en el más absoluto abandono ahí tenemos a tres niños ¿no? y un bebé que pasada aquí tenemos un joyero uy hay dinero y todo guau que bueno me da céntimos que pasada aquí ahí tenemos otro uy que se cae ese es otro niño aquí tenemos otro niño me parecen que van vestidos iguales aquí tenemos otro y aquí tenemos los tres puntos está claro que tenían tres hijos ¿eh? que pasada ala mira serán estos los padres fijaros los niños y los padres que bueno ay que se me cae vamos a dejar ahí una postalita de ya cuántas cosas ¿eh? guau mira aquí medallitos mira nena qué medalla ah no es dinero guau sí es dinero dinero antiguísimo guau guau creo que pone eso voy a tocar mucho porque como veis se ha caído un poquito el mueble de aquí pero habéis fijado los muebles habéis fijado el detalle qué pasada estos muebles son una verdadera maravilla voy a buscar yo a ver si puedo buscar información de estos muebles así antiguos de madera qué madera será esta de roble tallada está claro que sí qué bonito bueno pilas y mira un avión mira que viva antiguo lo que se me mueve esto ahora enseño el sillón las cositas mira hay pequecitos ahí ahí al final es como que ponían velas o algo un cuadrito aquí lo tenemos aquí el sillón mira sus fresquitos aquí abajo pero qué bonito esta sala es una es una maravilla mira qué pasada las lámparas de aceite pero pero no he visto una tan bonita como esta guay Dios mío qué bonita voy el germán que vaya para allá mirad una mesa de esas que van tres qué pasote aquí qué hay licores mira cosas en conserva mirad qué arañas es que hay cada araña ¿esto qué es? ¿pimienta? escucha parece pimienta ¿alguien sabe qué es? no tengo ni idea qué es ahí había un montón de cosas en conserva comida no le faltaba a ver vamos para allá me ha costado mucho eso y el piano ha sido una verdadera pasada es súper antiguo mirad cómo está por por el paso del tiempo mirad la madera está bufada desteñida madre mía madre mía hay un marciélago allí vamos vamos seguir para allá vamos vamos por aquí recto recto hola qué habitación más bonita hola la cama dios mío para los mosquitos ahora voy a enseñar así el armario uy dios mío además es que estoy cansadita hemos pegado un palizón de viaje allí parece que está la piscina y el fondo mirad cuánta ropa oye no sería la habitación de los dueños porque tiene muchas cosas aquí igual la mirad aquí hostia mira ahí hay información hay una carpeta un estuche mira su colonia mira va a depilarse qué antigua esto hacía un daño que alucinas ya tuve una parecida mira canicas canicas madre mía pues no he jugado yo ni nada las canicas que hacías así toma mirad cuánta ropa ¿qué es? ¡hola! pero qué maravilla cuánta ropa hay aquí mirad esta está nueva qué pena tío hay un jersey una blusa nueva 19 qué pena uy ahí tenemos un montón de papeles información no voy a enfocar allí está la piscina no voy a enfocar mucho mirad se ve no se ve la piscina luego enfocamos a ver qué más oh mirad qué gafas ostras qué bonitas oye mirad los pintal pintal lo diré no se puede abrir pintalabios de la mujer me gustaba el rojo pero mira qué bonitos qué bonitos qué bonitos la pistolilla la foto hay mucha información por aquí esto la colonia chicos está llena la colonia mirad creo que es para desmaquillarte esto no sé qué puede ser esto esto qué es unas gafas de buceo no lo puedo abrir no le faltaba detalle a la mujer madre mía es como lo que comentaba eh mirad la cruz esta qué bonita mirad qué bonita la cruz qué bonita es qué pasante madre mía qué maravilla vamos aquí la cama ala mirad el cabezal qué bonito el cabezal ahí tengo unos cuadros pero ya veis que son flores te gustaban las flores y esto lo abrías en la cama y si no te picaban los mosquitos y luego no pasaban calor mirad qué bonito el ventilador de techo estos me gustan un montón wow qué maravilla estoy alucinando con la habitación hay de ropa toda toda llena la mesita de noche con la lámpara que parece de aceite pero no no es de enchufe aquí hay una foto no sé qué será mira este cajón lleno de roja y estos lo que no se puede tocar mucho mis apasionados unos platitos ahí hace pena a mirar cómo queda la mesa con el cristal ay que no me he dado cuenta está completito mis apasionados hola su asiento y todo toma ya qué maravilla hay mucha información en el suelo men a ver qué hay por aquí qué es eso de aquí y esto esto es un laberinto a ver vamos aquí teléfono antiguo mirad qué cuadro un pasote un pasote un pasote hola hola pero si esto es otra habitación nene mirad mis apasionados a la chimenea con el espejo qué bonito wow hemos entrado por aquí ahí en el cajón parece una colcha esta cama es más sencilla ¿lo veis? mirad que hay una colcha en esta cama este sillón perdón digo esta cama es que estamos aquí a oscuras y yo me voy un poquito cagada mis apasionados tiene el espejito antiguo qué maravilla esto no lo voy a abrir porque esto se va a caer esto no sé ni lo que veis a ver qué hay por aquí esto me encanta qué bonito el cristal ahí con la chimenea cuántas cositas hay aquí también madre mía otra mesa parece ser que hay las lámparas nuevas qué pena qué pena se quedó ahí la cosa ahora mirad un colorete Zara pone Zara qué bonito qué gracia me hace gracia el maquillaje antiguo pues esta es la habitación esta es otra habitación no tenemos información de qué ha sido de los hijos parece como si la tierra se los hubiera tragado qué habrá motivado que nadie se haya hecho cargo de la casa nuevamente entramos en el terreno de las deducciones sin embargo algo que hemos visto muchas ocasiones es que las disputas por la herencia o incluso el elevado pago de impuestos hace que sitios tan impresionantes como este queden en un limbo legal algo muy difícil de resolver y con catastróficas consecuencias para la casa dejando volar la imaginación sería magnífico que el hotel volviera a la vida y tuviera una nueva oportunidad de hacer disfrutar por unos días a todos aquellos viajeros que desean olvidar la rutina por un periodo de tiempo quién sabe quizá algún día ese sueño se cumpla que se cumpla me encanta este hueco eso de piedra con eso de madera que maravilla la entrada esta es curioso porque fijaros aquí estaba la sala yo antes he salido de la cocina que he grabado allí no sé si acordaréis que he grabado por allí que iba a venir para acá pero mira que hazo candela os acordáis me he metido por aquí mira, esto es una aspiradora flipalo flipalo, impresionante no he visto ninguna así en mi vida de aspiradora y estas son las escaleras que no vamos a poder subir ahí nos vamos a quedar con la zona de saber que había allá arriba ahora me hemos estado haciendo eso mira esto pues nada y esto por aquí es por donde hemos venido antes que comunica la otra puerta madre mía a mis apasionados antes de irme de esta sala quería enseñaros que hemos estado debajo de esta peligrosa de este peligroso techo mirad como está mirad eh esta es la parte de arriba que no vamos a poner pero es que no me he dado cuenta hasta ahora digo, lo tengo que enseñar mirad como está esto está todo caído todo madre mía pues nada es que me encanta esta sala es increíble vamos para otra sala que hemos visto venidos os venís a ver esto esto que sería una entrada sería la entrada de los tal oye botellas de vino si escucháis ruido no estamos solos ahí está el compi una mesita aquí yo creo que esta entraba por aquí y tenías esto así los techos me encantan todo rural me encanta este hostal hay que vemos ahí dentro dentro de aquí wow cuántas cosas tío mira dos lavadoras más mira para jugar al al como es al ping pong no como se llama como se llama esto al tenis al oh que no me sale el golf eso el golf chicos estoy tan cansada que ya no me salen ni las cosas mirad que mueble más bonito has exagerado por eso la de cositas ay que me comí la telaraña la de cositas que tenía y para jugar y todo eh que maravilla vamos por aquí aquí tenemos otra cocina es otro trozo otra lavadora más esto no lo entiendo mirad que pedazo puerta aquí que está que da la calle ahora enseñaré allí estaban los vinos dios qué bonito es otro trozo de cocina mirad cuántas copitas las cucharas perdona si de vez en cuando me callo estoy cansada estoy petadísima mirad esto de aquí arriba wow mirad esto pero qué maravilla los platos mirad los cubiertos de plástico tacitas esas de chupito qué maravilla maravilla de plato de taza y guau dios eso sí que es una araña y los demás son tonterías mírala se acaba de o sea no pido porque estaba lo que se ha hecho la ves sí sí la veis no me acerco más adiós qué pillazo de araña wow aquí tenemos la campana y va a enseñar la rachola bueno mis apasionados desde aquí desde esta cama desde esta habitación os dejo hasta el próximo vídeo adiós